Vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos, nos expresamos, respetamos mucho del punto de vista de Carlos Sestín. Nada más que yo no lo comparto, porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. La segunda misión es garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido en el gobierno, porque se creó la Guardia Nacional. Entonces esto nos ha ayudado mucho. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado. La contribución del Ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo tuve la suerte, la fortuna, de que encontré que había un equipo de ingenieros militares. Para tener una idea, si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el aeropuerto de Felipe Ángeles. Entonces yo entiendo que no les guste que participe el Ejército, los ingenieros militares, pero nos han ayudado mucho. Entonces, esa misión, la cuarta, es fundamental. Y por último, la quinta misión del Ejército, el auxilio a la población. En casos de desastre, llaman militarizar. En el país se olvida de que el Ejército, además de esas funciones legales, es pueblo. El Ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía. Hay gente muy legal. Son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación.